Basta ya a la delincuencia, no ensucias tu porcentaje Basta ya a la drogadicción, que es la perdición Basta ya a los saltos delincuenciales y persecuciones policiales Basta ya, te falla la memoria por un poco de euforia Las drogas es la esforia, es la misma historia Basta ya a los saltos delincuenciales, persecuciones policiales Aumentan esas cifras de puñades y de grifas De hermanos en las calles con odios policiales Basta ya, haces un ataco, bam, bam Te tiran un balazo, tu vida es un fracaso Con frecuencia de delincuencia, con malas influencias Ganas experiencias, pero pierdes la existencia En esta prisión, pago un alto precio Y es mi situación, la conciencia y la pena Es nuestra condena Basta ya a la delincuencia, no ensucias tu porcentaje Basta ya a la drogadicción, que es la perdición Basta ya a los saltos delincuenciales y persecuciones policiales Yo canto al marginado en la cárcel del pecado Yo toco la conciencia del que hace delincuencia Sin padre, sin destino, ese niño con dolor Sin cariño, sin amor Tomo este camino, en tu vida reflexionas Que haces mucho daño, vives en el engaño Pero no reaccionas, Dios aún te ama Y nunca te olvida, corrige esa vida Que aún te llama Jesús murió en la cruz, su sangre es la luz Que en tu vida brillará, tus pecados limpiará Confía en su amor, que él te ayudará Y a toda maldad Basta ya a la delincuencia, no ensucias tu porcentaje Basta ya a la drogadicción, que es la perdición Basta ya a los saltos delincuenciales y persecuciones policiales Basta ya Si tú estás en la calle, espero no desfalles Si tú estás en la vida, bríndate una salida Principios de la vida, la calle y su destino Con todo el sentimiento, basta de este sufrimiento Basta ya a la delincuencia, no ensucias tu porcentaje Basta ya a la drogadicción, que es la perdición Basta ya a los saltos delincuenciales y persecuciones policiales Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya a la drogadicción, que es la drogadicción, que es la perdición